Yo le digo, ay, qué bueno que viniste tú para que me aclares esto, porque este nomás no me saca de nada, me dejan las mismas dudas. Y ya en ese momento Jesús llega y me explica de una forma tan sencilla, tan clara para mi entender, las cosas que de alguna manera yo necesito compartir, o que yo creo que necesito compartir para los demás. Y es así como se lleva la dinámica en la que yo participo en relación a las conexiones con los planos superiores. No sé si te contesté la pregunta. Sí, claro, muy bien. Dice que a nivel de ser tus consejos se los va a sentir y ya te los hará saber cuáles resultados. Ok. Bueno. Y bueno, aquí el preámbulo de esto es que tú vas a estar en un congreso que se llevará a cabo en el mes de mayo. Sí. ¿Cuál va a ser tu participación? ¿Una probadita? ¿Cuál va a ser tu conferencia? ¿Cómo se llama para empezar? Mi conferencia se llama Contacto Consciente. Y la cual tiene la capacidad de hacernos, obviamente, conscientes, válgame la redundancia, de que el primer contacto es con nosotros mismos. O sea, si yo no tengo un contacto conmigo mismo, con la humana que soy, y si esa humana no contacta con su energía divina, pues ahí ya empezamos, como dicen acá en mi rancho, la puerta a torcer el rabo. Porque entonces, pues no hay ningún contacto. Porque si yo no me concibo como una energía, si yo no me concibo como una energía contenida en una humanidad, pues mucho menos voy a restablecer un contacto consciente o congruente. Entonces, primero es eso, hacernos conscientes de lo que implica tener materia y lo que implica ser energía. De eso se va a tratar. Y pues de ahí ya irnos subiendo de tono, de irnos subiendo de dimensiones, irnos subiendo de contactos, es decir, hay de contactos a contactos, hay contactos directos, hay contactos indirectos, hay contactos presenciales, hay contactos que llevan a cabo por energía cósmica o astral, y así sucesivamente. Te dejo picado para que vayan. Claro que sí, invitamos a las personas a que nos acompañan en este congreso. Parece que, Gustavo, creo que tienes una compañera, la que está organizando, la organizadora de este congreso, ojalá y se lo pueda. Sí, es verdad. Hola. ¿Cómo crees en esa teoría, en esa hipótesis que cuando se juntan en un lugar varios contactados o varias personas, puede haber una situación cósmica? Me refiero porque vas a estar junto con Alejandro González, Itzcan, Vicky Ábalo, y el maestro Daniel Hernández. Domínguez. Quien quiera, mire, perdón. Es cierto que se juntan todas las energías. Sí, pero a ver, ¿qué tienes entendido tú por explosión cósmica? A ver si estamos en la misma frecuencia. Sí, supuestamente las explosiones cósmicas es cuando más de dos o tres contactados se juntan y evidentemente todos trabajan para la luz. Se une tanta energía que casi, casi que los que ustedes decreten en ese momento se hará. Sí. Entonces dicen que va a haber una explosión cósmica con los seguidores, con los espectadores. Si hacen incluso una meditación en cadena ahí, pues evidentemente casi, casi por decreto se hará o se cumplirá. Lo que pasa es que aquí, dependiendo de la frecuencia vibratoria a la que tú manejes o a la que tú, digamos, pongas un tiempo espacio, dependiendo de esa frecuencia vibratoria es lo que tú puedes obtener. Entonces aquí la situación es que para que se haga un cambio global o un cambio masivo, la frecuencia se tiene que elevar mínimo, mínimo a 540 Hz. ¿Sí? Y 540 Hz es cuando las personas o por lo menos la gran mayoría de ellas están en la neutralidad o en la voluntad. ¿Sí? Que son tres frecuencias más abajo que el amor. Entonces tú ya en esa frecuencia tú puedes neutralizar 60 mil bajas frecuencias. ¿Sí? Entonces imagínate si logramos que 400 personas, porque decreto que sean 400 personas las que coincidamos ese día, y esas 400 personas llegamos a vibrar mínimo en 420 Hz, ¿te queda claro que no solo será una explosión cósmica, sino esperamos que sea algo más? O sea, que sea un cambio de conciencia. O sea, que esto sea para que todos nos asumamos y nos demos cuenta de quiénes somos y para qué estamos aquí. Algunos contactados me dicen que lo que estamos platicando acá en Televisión Hiperdimensional llega, como dice, una caricatura infinita y más allá, llega más allá de los cosmos. ¿Sí? ¿Es eso factible? ¿Sí? ¿Sí? Lo digo porque este, para empezar, el nombre de Televisión Hiperdimensional o Fraternidad Cósmica Hiperdimensional fue un hombre canalizado con el contactado John Jiménez Franco. Él, junto con otros contactados, me dicen que lo que se está haciendo acá en este canal, pues llega al cosmos, por frecuencias, por repetidoras. Entonces, no sé en qué tiempo, pero incluso gente de las Pleiades, de Sirio, de Atus, de todas las razas, de todas las razas, incluso sepan lo que estamos haciendo acá. Claro, esa es la finalidad. No hay secretos. Eso es lo bueno de esto. Claro. Por eso aquí los invitamos, aquí caben todos, aquí tenemos la idea de que al final del camino todos somos uno, todos somos hermanos, y es así como se hace la gran fraternidad cósmica hiperdimensional. Sí. Aunque creo que se iba a integrar la organizadora del evento, ojalá que nos acompañe, que no se vaya, que nos acompañe. Hola, buenas tardes. A ver si se puede acercar. Buenos días. Sí, se puede encontrar, se puede encontrar la humanidad de este congreso. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida a Televisión Hiperdimensional. Gracias, muchas gracias. A ver si pueden abrir un poquito a la cámara para que se escuche, para que se vean las dos. Y explícanos cuál es la finalidad, o de dónde saliste esta idea de hacer este congreso. Bueno, este, para empezar aquí en Guadalajara, yo soy la que empecé a hacer congresos con Alejandro González, y bueno, este, pensé, no pensé, estaba yo muy tranquila, y Gustavo fue el que me invitó, si me escucha, me invitó a hacer este congreso, entonces, este, pues ni lo pensé, le dije, sí, adelante, te ayudo, nos ayudamos entre los dos y lo hacemos, entonces eso fue lo que pasó, este, pero lo que estabas diciendo de la explosión cósmica. Perdón, algo pasó, estaba bien el audio, este, algo pasó porque antes que la movieran, porque se estaba escuchando bien, medianamente bien, pero ahorita ya se escuchó otra vez el audio, no sé si pueden limpiar por ahí su micrófono, por favor, les ofrecemos una disculpa a todas las personas que nos están viendo, pero a veces la tecnología no nos juega un mal, ¿no? A ver, vamos a ver, tenemos en la pantalla el flyer de este congreso, vamos a leer en lo que se trata de arreglar, se los voy a leer, congreso seres de luz, conferencia con el tema contacto extraterrestre, el cual nos ayudará a comprender nuestro entorno y cómo abrir la conciencia. Alejandro González, un contactado de Planeta Sirio, una investigadora internacional, Ana Luisa Sir, profesora Ana Luisa Sir, quien le agradezco que nos comparta los videos de Alex González, que están aquí en Televisión Internacional, Alejandra Rivera, ella es nuestra invitada, vamos a tratar de ponerla más grande para que la reconozcan. A ella es Alejandra Rivera, él es Alejandro González, ella es la profesora Ana Luisa Sir, más abajo aquí está, también le mandamos un saludo ayer, tratamos de hacer un en vivo con ella, con Vicky Avalon, él es el profesor Daniel Domínguez, también contactado, y la profesora Ixecanter, híjole, encompré su libro y vamos a invitarla al canal, ojalá que pueda aceptarnos una entrevista. Pero bien, me decías, ¿cuál es el concepto, cuál es la finalidad de este congreso? La finalidad es que abramos las conciencias, abramos la conciencia de la más gente que se pueda, o sea, de toda la que vaya, va a llevarse algo hermoso en su corazón para trabajarlo más adelante. Eso es lo que yo pienso, pues, que la gente lo va a lograr, pues, este, y me decías de lo del explosión cósmica, y la verdad, fíjate, este, simplemente con Alejandro, este, cuando él da sus conferencias, bajan los hermanos mayores, se ve una luz inmensa, ahora imagínate con todos los que, bueno, a los que los invitamos a la conferencia, va a ser fabuloso, los invito a todos a que traten de estar ahí, porque de veras que se va a llevar algo muy bonito, y les va a ayudar mucho en su encontrarse a sí mismos, y en su vida diaria incluso, porque empieza uno a conocer esto, y cambia uno, va cambiando en su vida diaria. Eso, eso, eso sí me consta, porque a veces mención que he tenido la fortuna de hacer dos otros congresos, y sí, efectivamente, se ven naves, se ven entidades, se ven luces, con muchos contactados, incluso en la experiencia de Alejandra, con, en un congreso con el ingeniero José Luis Rueda, también no hubo presencia. Esto es global, aquí no somos competencia, no somos competencia de nada, nosotros respetamos, y mandamos un saludo al ingeniero José Luis Rueda, y a su esposa, a Marta Luis Rueda, también tiene entrevistas con ellos, los invito a que entren a CIRCAT, y que busquen esas, esas entrevistas con Alejandra Rivera, aquí somos plurales, y le digo, tenemos el concepto de que al final del camino todos somos uno, no somos competencia, simplemente esto es un medio que tratamos de que sea diferente o enfocado de diferente forma. Pero aquí en Puebla nosotros tenemos nuestras experiencias, cuando el año pasado hicimos el congreso en el complejo cultural universitario, y el congreso que se hizo en Cholula, y sí, hay ciertas cosas, luego me dicen, pues ya te va a aparecer una nave, y saqué mi teléfono y efectivamente había una nave afuera de donde estaba hecho, cuando se estaba haciendo el congreso. Así es que a mí los invitamos, y ojalá, y eso quiere decir una pregunta, usted es la que le ha organizado las conferencias a Alex González allí en Guadalajara. Así es, gracias a, pues a él que me dio la confianza, este, yo soy la que le ha organizado las conferencias aquí, y bueno, si te platicara todo lo que me pasó y lo que me ha pasado a raíz de todas esas conferencias que le organizé a él, es maravilloso, es maravilloso. Entonces ahora en este congreso, no, pues tengo puros contactados de primera, aunque sea que todos somos iguales, pero no, estos son de primera, y pues va a ser, va a ser fabuloso, eh, los invito, por favor vengan a, pues a enterarse de todo lo que podemos hacer y de lo que realmente somos, y a que venimos a este planeta, entonces, híjole, los invito de corazón. Una pregunta para Alejandra, dicen que si es malo invocar a los mantras y los mudras. Aquí todo depende de la intención y del propósito con el que tú hagas las cosas. Aquí muchas veces, este, cualquier, cualquier, cualquier pensamiento y cualquier intención que salga de ti, es, determina el efecto de lo que estás haciendo, ¿sí? Hay obviamente conjuros, hay mantras que están destinados y hechos con esa frecuencia, con esa vibración para obtener un resultado. Gracias.